El Consejo Municipal de Guayaquil aprobó una reforma en la ordenanza que regula la tarifa del Sistema de Transporte Público Aerosuspendido de la Ciudad, mejor conocido como la Aerovía. La nueva tarifa será de 74 centavos para el pasaje general y de 37 centavos para el preferencial. Actualmente la tarifa que se maneja es de 70 y 35 centavos respectivamente, con lo que se aprobó en primer debate la tarde de este jueves 21 de diciembre. Un incremento de 4 y 2 centavos respectivamente. La concejal Emily Vera mocionó la reforma en la ordenanza y a la vez expresó su descontento con el manejo del proyecto de la Aerovía por administraciones pasadas. Lo que pasaba con el modelo pasado es que mientras existían grandes problemas en el Guayaquil profundo, ese Guayaquil olvidado, un consejo anterior decidió preferir privilegiar el despilfarro y los negocios privados de los fondos públicos y de todos los guayaquileños. La Aerovía es un proyecto fracasado que no cumple con el objetivo que se le planteó a todos los ciudadanos, que fue mejorar el problema de movilidad que tenemos en la ciudad y que aún lo mantenemos. Por eso quiero mocionar, compañeros concejales, la aprobación en primer debate de este proyecto en segunda reforma de ordenanza, la cual obedece a un tema netamente contractual. La ordenanza que regula el costo de la tarifa del sistema de transporte público aero suspendido de la ciudad de Guayaquil, que establece que la tarifa se va a ajustar cada dos años contado a partir de la fecha de suscripción del contrato de la alianza estratégica celebrada entre la municipalidad de Guayaquil, ATM y el consorcio aero suspendido de Guayaquil. Las tarifas de la aerovía se ajustarán cada dos años de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, publicado por el Banco Central del Ecuador, a partir de la fecha de suscripción del contrato de la alianza estratégica entre la municipalidad, ATM y el consorcio que opera este medio de transporte. Para Última Hora Ecuador, reportó Jorge Negrete.